Muy buenas a todos, soy ServalSanzi. Bienvenidos a la segunda jornada de la LCE y hoy toca combatir contra Marwan. Este va a ser un combate muy difícil porque como estáis viendo ahí, bueno, muy difícil y muy raro porque realmente, como estáis viendo en pantalla, los Pokémon que tenemos nos counteamos muy bien ambos equipos. O sea, yo le counteo a él su equipo y él me countea a mí el mío. O sea, es algo bastante extraño porque es que nos counteamos muy bien. Entonces va a ser complicado y del que esté de lado la suerte yo creo que va a ser el que se lleve la victoria. Pero la verdad es que está bastante chungo. Bueno, aquí en este combate es muy clave poner las rocas en el primer turno porque tiene varios Pokémon que son, bueno, varios. O sea, realmente Charizard. Charizard es débil y al resto le quita bastante vida que puede venir muy bien a lo largo del combate. Pero sobre todo a Charizard le quité el 50% de la vida y eso es muy importante. Por eso traigo a Blissey que va a ser el encargado de poner las rocas. Después tengo a Slowbro, a Hercross, a Tapu Fini, Zapdos y Seathor. Son los Pokémon así más, digamos, una buena combinación entre defensivos y ofensivos para poder vencer a estos counters y la verdad es que pinta difícil, pinta difícil. La verdad es que estaba muy nervioso mientras combatía. Y bueno, ya veremos qué pasa. Después él tiene a Meloeta. Pokémon que no me esperaba para nada, no me esperaba para nada, para nada, para nada que iba a llevar el Meloeta. A Charizard si me lo esperaba, por eso llevé las trampas. A Conkeldur también me lo esperaba para el Blissey. A Umbreon también por Slowbro o por causarme algún problema de estado o cualquier cosa. Garchon también me lo esperaba y Celestilas que también me lo esperaba. Así que bueno, también me esperaba por ahí a un par de ellos y digo, no me extrañaría si mete a... Tenía 8 Pokémon que digo, no me va a extrañar si mete a cualquiera de los 8. El que no me esperaba para nada es Meloeta. Pero bueno, vamos a ir para dentro del combate y vamos a ver qué pasó en este combate. Nos enfrentamos aquí a Maruam. Nos desafía y él empezó de Meloeta. Lo cual me sorprendió más todavía. Porque yo pensaba que iba a empezar... Bueno, realmente no me acuerdo con quién pensé que iba a empezar en el primer turno. Pero bueno, yo empecé con Blissey para meter las trampas. O sea, que meta Meloeta significa que me va a dejar meter las trampas limpias. Y además mete ida y vuelta. Lo cual dije, bueno, es físico. Aquí algo raro pasa. Pero bueno, envió a Conkeldur, que era obvio que era el counter de mi Blissey. Pero a mí me dio para meter el turno de trampas rocas, que era básicamente lo que necesitaba. Con eso ya puesto en el combate, gano muchísimo. Y él no tenía nada para desfoguear esas trampas. Así que, perfecto. Ya las trampas coladas. Tenemos que cambiar a Blissey, obviamente, porque nos va a hacer cualquier ataque que nos va a hacer mucho daño. Yo me esperaba el desarme, aún así saqué Slowbro. No me importaba porque prefería que fuera Slowbro el que se lo comiera. A pesar de ser muy efectivo y que me perdiera los restos, prefería que fuera él porque era el que mejor me venía para poder tener un poquito de daño. Entonces, yo sabía que iba a cambiar, por lo cual me tiro el relajo ahora, en este turno. Bueno, dañan primero las rocas y yo me tiro el relajo para recuperarme la vida que me ha quitado el desarme. Por eso era interesante tirar Slowbro, porque sabía que iba a cambiar en el siguiente turno y que me iba a dar tiempo a recuperarme. Ahora él se recupera un poquito con restos y en este turno, si el retiro Slowbro, y él lo que me hace es persecución. Me hace persecución, que lo traía precisamente para esto. Me quita bastante, pero aún así me quitaba más el desarme del otro Pokémon. O sea, que tampoco es que me importe así mucho. Y bueno, envía a Tapufini. Con Tapufini, el campo que mete evita que podamos ser afectados por un cambio de estado. O sea, ya su tóxico se lo utiliza. O sea, ya no nos puede hacer tóxicos. Y él retira al hombro, porque no puede hacer nada. Y saca a Celestila. Yo aquí me tiré un paz mental, si no recuerdo mal, para ir tanteando a ver cuánto daño le podía hacer a alguien que entrase o lo que sea. Y así me subió un poquito. O sea, puedo resistir bastante por la parte física, porque es un Pokémon bastante defensivo físico. Y por la parte especial nos aumentamos un poquito con la paz mental. Él se recupera con restos. Parece que lleva varios Pokémon con restos. Y yo le tiré un mofa, pensando que me iba a hacer las drenadoras. Pensaba, es lo típico que hacen los Celestiles, tirar drenadoras. Sin embargo, me hizo cuerpo pesado. Y ahí me va a quitar un poquito de vida, que me quita bastante, la verdad. Para no ser un movimiento muy efectivo, me quita bastante. Y la verdad es que no me esperaba que me iba a hacer eso. Pensaba que me iba a tirar drenadoras o algo así. Para después tirarse la protección y recuperarse un poquito con restos. Es lo que suelen hacer. Y entonces yo lo tengo que cambiar, porque por mucho que me haya hecho un paz mental, no pudo hacer mucho. Así que tiro a Zapdos, que resiste bien el cuerpo pesado. Además, le ejercemos ahí la presión, el cuerpo pesado. Que no nos va a quitar mucho, porque a Zapdos como que no es muy efectivo. Aún así, me quita más de lo que esperaba. A pesar de que no me quita mucho, me quita más de lo que esperaba. Él se recupera a tope de vida con los restos. Y yo le tiré aquí un rayo. Me la jugué, estuve pensando un buen rato si tiraron el rayo, porque me puede sacar a este, al Garchomp. Pero seguramente se espere que le voy a tirar el poder oculto de hielo. Así que decidí a finalizar por rayo y le quito bastante, bastante vida a ese Conkeldur. La niebla se disipa y en este turno yo retiro a Zapdos por si me hacía avalancha o cualquier movimiento así. Y volví a enviar a Slowbro. Sin embargo, lo que me tiró es otro desarme. Que esta vez a mí ya no me va a hacer tanto daño porque ya no tengo objetos. Ya sabéis que desarme se duplica la potencia una vez tengas el objeto. O sea, si tienes objetos te quitas 130, si no recuerdo mal. Y si no tienes objetos, 65. Vuelve a enviar al Umbreon. Las piedras le hacen un poquito de daño. Yo le hago tóxico. Sabía que iba a enviar a Umbreon y me daba igual envenenarme de vuelta. Porque Umbreon con lo defensivo que es y que él también puede envenenar. Me interesaba tenerlo envenenado para que no estuviese mucho tiempo en el campo de combate. Lo que me interesaba era quitarlo y si lo dejase, pues que muriese. O sea, Umbreon tenía que tenerlo envenenado sí o sí. Sabía que la sincronía me iba a devolver el veneno, pero no me importaba. Ahora avanzo un poquito el veneno. Yo me voy a tirar en este turno relajo. Ya que me he envenenado y que estoy bastante herido, me voy a tirar el relajo. Y él me tira el persecución pensando que iba a cambiar. Pero no, me necesitaba tirar el relajo porque ahora me voy a recuperar casi la vida a tope. Y aunque el veneno me avance un poquito, al cambiarlo, la regeneración de Slowbro sí que hace que podamos entrar con la máxima vida al turno siguiente. Que entremos con Slowbro. Él se recupera un poquito con los restos. Yo no puedo porque ya me lo quitó. Pero él avanza el veneno y yo también porque nos hemos envenenado en el mismo turno. Por la sincronía. Así que ahora sí que cambio. Si no recuerdo mal, en este turno sí que cambié a Slowbro. Ahí está. Y él no se lo lió, no me hizo persecución. Cosa que me extrañó bastante. Y envié a Tapu Fini. Que le meto el campo de Neburgénesis. Y él me hizo Luz Lunar. Vale, él se hizo Luz Lunar también para recuperarse un poquito de vida. Así que se la recupera a tope. Sin embargo, ahora ya en el segundo turno de Tóxico ya sí que le va a avanzar un poquito más. Y va a estar más o menos como antes de... aproximadamente como antes de hacerse la Luz Lunar. Porque ya le quita bastante vida. Ahora lo tiene que retirar, si no recuerdo mal. Sí, lo retira. Porque ya el veneno va avanzando mucho. Y me saca al Celestila otra vez. Me saca ahí al Celestila y se daña con las trampas, como siempre. Uso la Paz Mental, igual que antes. Para subirme un poquito, aprovechando el cambio. Había que probar, había que probar a ver si le podía dar con un ataque. Me subo el ataque especial, la defensa especial. Me recupero un poquito con Restor. La verdad es que los Restor me van haciendo bastante. Porque no me han tocado mucho. A excepción de ese movimiento de cuerpo pesado de Celestila. Él se recupera también con los Restor. Y ahora yo en este turno le tiro Hidrobomba para tantear. O sea, este fue para tantear a ver cuánto le quito. Con un Paz Mental. Y la verdad es que no le quitaba mucho. Por lo que me dio a pensar que lo llevaba Defensivo Especial. O sea, que me hace otro cuerpo pesado y no lo puedo dejar. Porque otro necesitaría dos Hidrobombas. Y teniendo en cuenta que no falle. Que Hidrobomba tiene bastantes posibilidades de fallar. Se recupera un poquito con los Restor. Ahí. Y yo retiro a Tapu Fini. Este turno. Y vuelvo a enviar a Zap. Zap 2 es la mejor baza que tengo contra este Celestila. Porque básicamente el rayo lo derrota. Y el cuerpo pesado no es que me quite excesivamente mucho. Además, en caso de que me quite, tengo respiro. O sea, que lo podría hacer en un momento dado. Él tira protección. No vio ahí el cambio. Que la verdad es que no me hubiera venido mal. Porque me hubiera recuperado yo también un poquito con los Restos. Pero bueno, él ya retira al Celestila. Y me envía al Meloeta. Al Meloeta también hay que tener cuidado. Aquí ya sí que yo me la jugué. Porque digo, si antes le tiré el rayo, ahora puede que me envíe a Garcho. Le tiré el poder oculto. Pero que, bueno, no le hace excesivamente mucho daño. Ahora retiro a Zazdos. No puedo dejar a Zazdos. Zazdos es... Al igual que en el combate anterior fue... Fue este. Fue mi Crocro. Ahora es Zazdos, mi Win Condition. Así que no lo puedo dejar. Me hace Psicocarga. La cual no me lo esperaba. Pensaba que... No sé por qué. Pensé que me iba a tirar Psíquico a Zazdos y eso. Y opté por meter a Blissey. Y la verdad es que me comí un Psicocarga muy rico. No pensé en ese momento, ¿vale? No pensé en ese momento. Y envié a ese. Así que ahora sí envío a Zazdos. Uy, a Zazdos. Digo, a Sithor. Envié a Sithor. Que este sí que lo resiste bastante bien. Y aquí pensaba... Mega evolucioné. Y él retiró. Yo pensaba que aquí iba a enviar a... No a Celestila, sino a Charizard. Yo pensaba que iba a enviar a Charizard. Y por eso simplemente Mega evolucioné. Y tiré de ida y vuelta. En este turno. Pensando que iba a enviar a Charizard. Pero de todas formas, aunque sea con Celestila. También me venía bien. Porque necesitaba... Bueno, y con cualquiera que enviase. La verdad es que necesitaba a Sithor vivo. Así que simplemente el ida y vuelta era la mejor opción que tenía. Le quito ahí un poquito de vida. Que no es mucho. Pero por lo menos para volver. Y además, ahora tengo ventaja. Porque él ya ha gastado el turno en este combate. O sea, que yo voy a entrar a Fab 2 limpio. Y le voy a poder hacer ahí bastante daño. Ejercito la presión. Ejercito la presión. Como veis, está siendo un combate que... Ninguno de los dos somos capaces de... De... Traspasar la barrera del otro. O sea, es un combate muy, muy complicado. Como he dicho. Porque nos contemos muy bien el equipo ambos. O sea, los dos nos contemos muy bien el equipo. Bueno, ahora envía a... Al Umbreon. Las piedras le hacen un poquito de daño. Yo le hago rayos. Que no le va a quitar mucho. Porque es muy defensivo el Umbreon. Se recupera con los restos. También va a avanzar el veneno. Y bueno, él se va a ir recuperando en estos turnos con luz lunar. Para no perder al Umbreon. Porque su Umbreon era bastante importante. Decidí aún así tirarle un rayo. Digo, le queda poquita vida. Y no sé si se lo va a cargar. Estaba dentro del rango. Estaba dentro del rango de morir. Pero no... Lo tiré por si acaso. Porque digo, seguramente... Yo me esperaba que se iba a tirar la luz lunar. Y digo, no pierdo nada realmente. No pierdo nada. Porque si no después se va a hacer... El luz lunar se va a recuperar más vida. Y no me interesa. Podía... Como no perdía nada. Lo mejor era intentarlo. Bueno, ya sí que... Retiro a Flazdo. Porque ya sí que no tengo nada que hacer contra él. Y envío a Fini. Aquí se me ocurrió una cosa. Una cosa que vais a ver ahora. Porque se... Se le intenté hacer. Una idea que se me ocurrió. Que es básicamente engañarle. Se me ocurrió engañarle. Y vamos a ver si me funcionó. Él se recupera la luz lunar. Se va a recuperar casi a tope. Y el veneno... Lo que sí ya va avanzando bastante. Si no recuerdo mal... Este es el tercer turno en el que está... Tercero o cuarto. En el que está ya un preón puesto. En el campo. O sea que la verdad es que ya le queda... Le va avanzando bastante el veneno. Y eso no es bueno para él. No es nada bueno. Como veis ya le quita bastante. Y bueno... Aquí yo hago paz mental. Si no recuerdo mal me tiré dos. Dos paz mental. O sea ahora lo vamos a ver. Y ya os digo que aquí mi idea era engañarle. No me acuerdo como lo llevé. Se me ocurrió en el momento... Aquí no sé por qué me hizo tóxico. La verdad. Aquí digo... No sé si no se acordaba del campo... Lo que hacía el campo de Fini o algo. Pero me regaló un turno. Que me vino súper bien. Porque me tiré la paz mental gratis. Me recuperé un poquito con restos. Y él le avanzó mucho más el veneno. O sea fue un turno que me vino exageradamente bien. Yo aquí si no recuerdo mal me tiré otro paz mental. Aprovechando... No. Le tiré un hidrobomba. Que falla. Vale. Esta era una de las bazas. Era una de las bazas para poder vencer al Umbreon. Era una de las bazas. Que era el engañarle. O sea con hidrobomba si acertaba lo mataba. Y evitaba que me hiciera un poquito de daño. Que fallaba. Bueno realmente no lo iba a matar. Pero bueno si fallaba lo que le quería hacer era básicamente engañarle. Como he dicho antes. Aquí me tiré otra paz mental pensando que le voy a seguir haciendo otro hidrobomba. Pero no le voy a hacer hidrobomba. Ahora lo veréis. Y esto no sé. Se me ocurrió así. Mientras combatía se me ocurrió. Simplemente digo. Le voy a intentar engañar. Y bueno ahí se hace el este. Me ha dado el segundo paz mental. Este crítico pudo ser muy influyente. Pudo ser muy influyente. Pero ya lo veréis luego. Me recupero un poquito con resto. Y ahora la trampa está puesta. Dos paz mental. Y le he hecho un hidrobomba a ese Umbreon. Así que ahora se recupera un poquito con veneno. Ahora ya está en rango de morir con la trampa roca la próxima vez que entre. Si lo cambia. Y efectivamente lo cambia. Así que Umbreon ya está muerto. ¿Y qué pasa? Que ha caído completamente en la trampa. Porque me envía a Garchomp. Y yo lo que le hice fue. Aquí lo vais a ver. Fuerza Lunar. Con dos paz mental. Y si tenía la banda Focus. Cosa que dudo. La trampa roca se la había quitado. Así que se la comió. No sé cómo. Pero se la conseguí colar. O sea. Se me ocurrió. Y digo. Voy a ver si cuela. Y funcionó. Tampoco perdía nada. Porque si otro Pokémon con dos paz mental. Se hubiera comido el Fuerza Lunar. La verdad es que también le habría quitado bastante vida. No lo habría matado. Seguramente a ninguno. O a Meloeta quizás sí. Que tenía poca vida. Con las trampas y todo. Pero no lo sé. Pero realmente no me jugaba nada. Porque lo iba a matar. Ahora. Él me hace Psicocarga. Y yo le hice. Aquí me cagué yo un poquito. ¿Vale? Porque le hice Fuerza Lunar. Si le hubiera hecho Hidrobomba. Lo hubiera derrotado de un golpe. Pero digo. Ya me ha fallado antes. No nos lo vamos a jugar. Y le tiré un Fuerza Lunar. Que le queda a 10 PS o 20. Le quedaría. Y ahora. ¿Por qué dije antes? Es que pudo influir el crítico. Que me dio de persecución. El Umbreon. Porque aquí. Me deja con 2 PS. O sea. Si el. Si el. Persecución de Umbreon. Con el golpe crítico. Entra un poquito más de rango de vida. Esos 2 PS. Acaban totalmente con Fini. Pero bueno. Gracias a que resistí con esos 2 PS. Pude derrotar a Meloeta. Y Fini. Bueno. Ya está sentenciado. Pero se ha cargado a 2 Pokémon. O sea. Que la verdad es que está muy bien. O sea. Se ha cargado al Garchomp. Sin apenas tocarlo. Y al Meloeta. Que es muy duro. Me envía Charizard. Yo le tiré aquí la Hidrobomba. Pero obviamente ya con Charizard no podemos hacer nada. Porque es más rápido. O sea. Es más rápido. Y no podemos hacer nada. Pero realmente ya con 20 PS. La verdad es que está sentenciado. Y puedo meter al siguiente Pokémon de gratis. Me mete la sequía. Y obviamente lo que me va a hacer es tirarme el rayo solar. Que asegura el no fallar. Así que ahí absorbe la luz. Pero bueno. Como ya me quedaban 23 PS. Decidí sacrificarlo. Para que el siguiente Pokémon pudiera entrar limpio. Porque ya la mayor baza que tiene el de ganarme es Charizard. Y Charizard lo bueno es que está al 50% de vida gracias a las rocas. Eso quiere decir que no lo puede volver a meter. No lo puede volver a meter. Porque eso es prácticamente sentenciarlo. Si lo vuelve a meter. Después le puedo hacer un puño bala de Sithor. Y derrotarlo. O sea que sabe que no lo puede cambiar. Me envía a Blissey. Que Blissey resiste perfectamente el lanzallamas. A pesar de que está el sol puesto. Y gracias a que lo estuve hablando con él. Gracias a que me dijo que lo llevó miedoso y no modesto. Evitaba que el Blissey pudiese morir. Porque ahora vais a ver que el lanzallamas. Aquí la única opción que tenía él de derrotarme al Blissey. Era que me diera un crítico con el lanzallamas. Y aquí veis que no me lo da. Me queda con 47 PS. Si lo hubiera traído modesto no habría sobrevivido. Y con otro movimiento sísmico me consigo derrotar al Charizard. Así que ya han caído 3 de sus Pokémon. 4 si contamos al Umbreon. Porque el Umbreon está totalmente sentenciado. No puede sobrevivir a las rocas que están puestas en el campo. Así que realmente ya son 4. Ahora me envía aquí a Conkeldur. Con este hago... Bueno, se daña ahí con las rocas. Y aquí hago lo mismo de antes. O sea, ya Blissey ha cumplido su función. Queda para la Charizard. Y una vez completada, con los pocos PS que le queda. Ya prefiero sacrificarlo. Y meter un Pokémon limpio que no reciba daño. Así que ya mi win condition es Zapdos. Pero aún así le voy a enviar a Slowbro. Para evitar... No sé por qué no envía Zapdos directamente. Bueno, sí. Para hacerlo huir. Sí, porque necesitaba... Sí, pensé... Tenía un plan previsto. Y que no me acordaba ahora mismo. Pero sí, tenía un plan previsto. Que era hacerle el ataque Z. Para ese Conkeldur. Así que lo que tenía que hacer era que huyese. El sol brilla como siempre. Celestida se recupera un poquito. Pero realmente Slowbro no nos tiene nada que hacer. Solo nos puede hacer... Bueno, es que realmente... Tenía protección. Tenía cuerpo pesado. Tenía drenadoras. Y no me acuerdo ahora qué ataque más tenía. Pero bueno, realmente Slowbro ya ha cumplido también su función. Que es ahuyentar a Second Conkeldur. Y le envío a Zapdos. Ahora con Zapdos ya... Me cargo a los tres Pokémon. O sea, ya Zapdos, como dije antes, a mi Wing Condition. Así que... Bueno, realmente también lo ha sido Tapu Fini, ¿no? Porque ha sido el que ha evitado que Garchon entrara en el terreno de juego. Básicamente. Y también se ha cargado a Meloeta. Que era una de sus bazas que me daba más miedo. Así que ahora se restaura un poquito ahí con los restos. Me ha hecho la drenadora. Por lo que ahora es protección. Eso estaba muy claro. Pero aún así no decidí retirarlo. Porque digo, es que me da igual. Porque es que me los voy a cargar a todos con Zapdos. Zapdos ya me los iba a cargar a todos. Y no era necesario cambiar. Porque cambiar sería meterme en un lío. Y no quería hacerlo. Así que simplemente se recupera un poquito con restos. También se recupera con las drenadoras. Pero da igual porque Zapdos lo llevé ofensivo. A Zapdos lo metí totalmente ofensivo. Por lo que no iba a poder resistir un rayo. Que además le doy golpe crítico. No sé si influía o no. Yo diría que no. Porque siendo totalmente ofensivo es posible. Porque es muy defensivo. Pero yo creo que no influía. Aquí me saqué con Keldur. Que está con bastante vida. Pero claro, él no se esperaba lo que he dicho antes. El movimiento Z de Zapdos. El movimiento Z de Zapdos ya es un Zapdos ofensivo. Le meto el rayo Z. O sea, como que es un poco abusivo. Digamos. Despliega toda su fuerza. Gigavoltio Destructor. Y se lo come el ataque Z. Así que no tiene mucho que hacer. La verdad, ese con Keldur contra el ataque Z. Derrotamos al con Keldur. Se va afuera. Y ya solo le queda a Umbreon. Que como hemos dicho antes. No resistía a entrar con las rocas puestas. Además está envenenado. Era su último Pokémon. Si hubiera resistido. El veneno habría acabado con él. Pero como no resiste. Simplemente se derrota. Y conseguimos nuestra segunda victoria. En esta LFE 4-0. La verdad es que lo estuve hablando con él. Después y como he dicho al principio del capítulo. Era un combate muy difícil. Porque los dos nos conteábamos bien a nuestros equipos. Y era complicado. Era complicado. La verdad es que era el que primero rompiera las defensas del rival. Era el que más opciones tenía de ganar. Lo he conseguido yo. Colándole el Fuerza Lunar al Garchomp. Y a partir de ahí ya se ha venido abajo. La verdad. Fue muy difícil. Estuvimos como fueron. Me parece que 25 minutos sin poder derrotar a un Pokémon. Porque no éramos capaces. Pero una vez que derroté a ese Garchomp. Los demás fueron cayendo. Y tuve bastante suerte ahí. De que me funcionara la táctica que pensé. O sea. Es que me salió. Yo digo lo que dije antes. O sea. La táctica la hago. Y si funciona. Pues. Me lo cargo. A que. Es que realmente me cargaba solo a Garchomp. Pero claro. Los otros es que le iba a hacer mucha, mucha. Muchísimo daño. Entonces. Me venía muy bien hacer esa táctica. Funcionó. Y me vino muy bien. Así que nada chicos. Segunda victoria. Un combatazo contra Marwan. La verdad es que esta LFE me está gustando mucho. Porque estoy consiguiendo ganar los combates. Y además están siendo combatazos. O sea que. Me está gustando. Me está gustando. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este combate. Y os he echado un vistazo al canal de Marwan. Y os he echado un vistazo a todo el resto de la LFE. Que tienen subido sus combates. Y nos vemos en la siguiente jornada. Hasta luego chicos.